Como tus amigos, por el día de tu santo, venimos tus familiares Disculparás amiguito, este verso mal cantado Disculparás amiguito, este verso mal cantado Aquí venimos, amigo, para bailar y patrón Aquí venimos, amigo, por ser el día de tu santo Ay, 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 Saúl, vamos a bailar más acá, compadre Ay, 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 para grabar el video Nos vamos por Casca Con cariño Todos a bailar Celso Saúl A bailar, pues compadre Andrés El día que tú naciste, nacieron todas las flores El día que tú naciste, nacieron todas las flores Hasta los flores, cantaron de los señores Ahora el día de tu santo, cantaron de los señores Rosa, si la ves, quisiera tenerte para coronar por tu natalidad Rosa, si la ves, quisiera tenerte para coronar por tu natalidad Arriba, 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 a bailar todos, por favor Hay que bailar, pues compadre Oye, Celso Oye, Celso ¿Te sabes? Baila, pues, hombre Unita más Otra yita más Oye, Saúl, no tienes amigos Los amigos, nadie baila Baila, pues, hombre Baila, pues, hombre Hay que acompañar Solito está bailando ¿Para qué más? Corporación Calviño Por las rutas del Perú Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Si se marchó, si no no adiós, que se va yo, que se va yo Si se marchó, si no no adiós, que se va yo, que se va yo Amores hay y cariños hay, ni todititas mentirosas Amores hay y cariños hay, ni todititas traiciones geras Si se marchó, si no adiós, que se va yo, que se va yo Si se marchó, si no adiós, que se va yo, que se va yo Amores hay y cariños hay, ni todititas mentirosas Amores hay y cariños hay, ni todititas traiciones geras Arriba Ancash, con cariño, para qué más Por las rudas del Perú, yo no, Saúlito, nos vamos a cascar Mañana, mañana, mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy Música Sin decirte nada, ni siquiera adiós Viste una voz, que se congelaria Viste nada, ni siquiera adiós Que tienen tus ojos, que quieren llorar Música Tienes tu ojos, que quieren llorar Ay, qué potesangre, y no soy para ti Ay, qué potesangre, y no soy para ti Ay, ay, arriba un cash, ¿para qué hay más? Corporación Calvino, ya tú sabes Por las rudas del Perú Ay, patito, ay, patito, patito de Conococha Ay, patito, ay, patito, patito de Conococha Y tú solito navegando, hoy yo pobrecito padeciendo Y tú solito navegando, hoy yo pobrecito padeciendo Arriba un cash Patito de Conococha, ¿para qué hay más? Saludan, compares, nos vamos por Ancash Sus amigos de Sa... de Saúl Ay, patito, ay, patito, patito de Conococha Ay, patito, ay, patito, patito de Conococha Conococha Tú solito navegando, hoy yo pobrecito padeciendo Y tú solito navegando, hoy yo pobrecito padeciendo EkaikuAKUI, mikuakui, 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 mikuaiyokui, amas Kanye, malto, tabakuta zapatzema, kirjanak eta rumitarrikatzema Esa vueltita, otra vueltita, unita más, otra más Eso sí, eso sí Vamos cabello, vuela pues hombre Muchacha bonita, muchacha preciosa, siempre serás para mí Muchacha bonita, muchacha preciosa, siempre serás para mí Muchacha bonita, muchacha preciosa Siempre serás para mí, caray Muchacha bonita, muchacha preciosa Siempre serás para mí, caray Arriba, arriba Corporación Calviño Nos vamos por la ruta del Perú, compadre Ya tú sabes Ahí, ahí Arriba, 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 arriba Corré dele a tu mamá Mamacita quiero casarme Si no le dices yo le enteré Con mi guaynito le engañaré Corré dele a tu mamá Mamacita quiero casarme Si no le dices yo le enteré Con mi guaynito le engañaré Eso, eso, eso Epa, epa Arriba, 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 arriba Corre muera más Con las drogas A mí no me das A otros niveles Cochics, 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 cochics Vamos, Celso Báilale, baila, pues hombre Vamos, Seúl A workshop Báilale, baila,щее 550 Seguirá, baila, baja ief Arriba, quecerá, bayanaré Báilale, baila, Miller Casscenes,ías, cochics, cochics, cochics.... Let's kiss, let's kiss, let's kiss Let's kiss, let's kiss, let's kiss, let's kiss.... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!